Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET MVC5 utilizando C Sharp y GQuery que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, ya habíamos terminado en el video pasado la parte correspondiente a nuestro diagrama la importación de nuestra base de datos al Visual Studio Ahora vamos a crear una nueva carpeta que vamos a llamar clic botón derecho, añadir, new folder, nueva carpeta vamos a llamarla así, mira ve, view models que esta es la que se va a comunicar con el repositorio con lo que vamos a hacer posteriormente para repositorios aquí vamos a añadir tres clases, ok la primera va a ser la de clientes entonces hacemos lo siguiente, ve, clientes view model y nos creamos el código necesario para clientes view model mira ve, public int cliente id get set muy bien los demás serán tipo string, ok veamos los demás razón social, dirección, ciudad, teléfonos razón social, vamos a eliminar estos todos los que vienen son string dirección, dirección, ciudad y teléfonos muy bien aquí tenemos entonces nuestro clientes view model el próximo que vamos a crear es forma pago view model vamos añadimos nueva clase forma pago view model le damos añadir forma pago view descripción aquí tomamos estos dos pegamos y hacemos forma pago id y aquí abajo descripción esto es todo por último vamos a crearnos el de productos view model ok vamos aquí añadimos una nueva clase productos view model muy bien producto id descripción existencia y precio existencia es entero ok entonces bueno vamos a ver estos que están aquí nos sirven incluso el tercero para la existencia ok este que está aquí sería entonces producto id aquí tengo descripción descripción existencia precio descripción está bien existencia aquí y aquí decimal precio entonces ya hemos creado aquí nuestros tres view model vamos entonces a crear la carpetica de repositorio aquí mismo dentro de la solución dentro de la aplicación dentro del proyecto añadimos una nueva carpeta que lo vamos a llamar repositorios y nos vamos a crear tres clases vacías la primera se va a llamar clientes repositorios la segunda la vamos a llamar forma pago repositorio y la tercera la vamos a llamar productos repositorios perfecto con estas tres clases vamos a comenzar a trabajar en el video número 4 de esta serie un abrazo y hasta entonces vamos a ver y y y y y y y y Gracias.